Es septiembre, época de llampugas o dorado. A nosotras nos gusta pescarlas y hoy la preparamos marinada. Para prepararla necesitamos muy pocos ingredientes. Llampuga, un limón, un buen aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Para limpiarla, primero le retiramos las tripas y luego le cortamos la cabeza. Para preparar los lomos y quitar la espina, primero haremos un corte a lo largo de la parte superior del lomo y con la ayuda del cuchillo la iremos separando. Cuando tengamos separado el primer lomo, le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Una vez limpia, es muy importante que la congelemos, mínimo 48 horas. Esto es importante que lo hagamos siempre que comamos pescado crudo por el tema del anisaki. El día que vayamos a servirla, la cortaremos antes de descongelar. De esta manera es mucho más fácil. Una vez cortada, la colocamos en una bandeja. Con la ayuda de un pincel, la aliñamos con zumo de limón. Añadimos una buena sal y pimienta blanca. Cubrimos la bandeja con papel film y la dejamos en la nevera hasta el momento de servirla. Antes de servirla a la mesa, la aliñamos con un buen aceite de oliva virgen extra. Y ya la tenemos. Ya veis lo fácil que es prepararla. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un like. Y si os suscribís a nuestro canal, recibiréis un aviso de las nuevas recetas. Gracias. Gracias.